¡Hey! ¿Está aquí con la persona, Sina? Mi te pedo el carácter con el equipo de Raspa y Cana Loto con un juego divertido con un nuevo amigo y familia El juego divertido con un tour justo Si, Raspa y Cana hago también Y al instante Mi te voy a compradir mi mejor clip sobre mi también y hargan Obtenimos el tour repetido de Loto Obtenimos el logo de Raspa y Cana Para más información visita lotoarruba.com Obtenimos la página arriba en Facebook ¿Posa cuenta tú, Sipabiba? ¡Like a box! Coloto es Lotería de Aruba Viradona de Bumezumbida Antona por gusto Loto cambiando vida ¡Gol! 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 ¡Golazo con Loto! Loto está introducido en su juego nuevo de Raspa ¡Golazo! Con más de 174 mil florín ¡Golazo! 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 Número 21 Número 21 Número 21 Número 21